Música Linares al Día, Noticias Muy buenas noches, bienvenidos a la información local. El Ayuntamiento de Linares ha comenzado ya con las expropiaciones de terrenos para la ampliación de la depuradora de aguas residuales del Inacua, una vez que la Junta de Andalucía dé luz verde al proyecto. Este es uno de los asuntos de los que vamos a hablar a lo largo de este informativo, que comenzamos con titulares. La depuradora de Linares incrementará su capacidad y podrá depurar cerca de 30.000 metros cúbicos de agua al día. El Partido Socialista asegura que la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano es un logro del anterior Gobierno de la Junta. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha incluido a la Escuela de Seguridad Pública de Linares como centro de formación policial. Cinco agentes en práctica se incorporarán a la Comisaría de Linares. La Asociación de Vecinos Santa Ana acogerá el próximo domingo una exposición de bonsais y plantas carnívoras. Cinco agentes en práctica se van a incorporar a la Comisaría de Policía Nacional de Linares para completar su periodo de formación. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha recibido junto al Comisario Jefe Provincial de Operaciones, José Miguel Amaya, a los 20 agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se incorporarán en prácticas a la Comisaría de Jaén y Linares para completar su periodo de formación, en concreto 15 alumnos en Jaén y 5 en Linares. El número de agentes en prácticas ha aumentado con respecto al año anterior que fue de 15 y estuvieron destinados exclusivamente a la Comisaría de Jaén. La subdelegada ha felicitado a los agentes y los ha animado a aprovechar este periodo de formación que comprende un curso lectivo eminentemente práctico con el que tomar contacto con la realidad una vez superado el periodo formativo en la Escuela de Policía de Ávila. Por otra parte, la subdelegada ha aprovechado la ocasión para reiterar su compromiso y total disposición a trabajar en pro de dar respuesta a las necesidades de mejora del Cuerpo Nacional de Policía de Jaén. Y seguimos hablando de policía porque Linares contará con un centro de formación y especialización para la Policía Local, Protección Civil y Bomberos. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ha incluido a la Escuela de Seguridad Pública de Linares como centro de formación profesional. Esto supone, como ha indicado el concejal de Interior y Función Pública, Javier Brís, la posibilidad de impartir los cursos de ingreso, capacitación, actualización y perfeccionamiento a su propia plantilla. Es un paso más en el camino que, según apunta Brís, se inició a finales de 2018 para que Linares cuente con un centro de referencia en materia de formación de profesionales de cuerpos de emergencia municipales con todos los beneficios que eso conlleva para los funcionarios y para la ciudad de Linares. Javier Brís ha recordado que esto es solamente la primera fase ya que está previsto ampliar el ámbito de formación a nivel regional de forma que se puedan impartir cursos concertados como ya se llevan a cabo en el Centro de Prácticas Operativas de Policía Nacional, lo que convertiría a Linares en un foco de atracción y en un referente en la especialización de cuerpos de seguridad cuyos cursos están previstos que se inician en septiembre. Durante la sesión plenaria del pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Linares aprobaba la propuesta de creación de esta Escuela de Seguridad Pública de Linares. Se dio así inicio a los primeros pasos para la aprobación e integración de esta escuela en el Departamento de Policía Local del Ayuntamiento de Linares, que estaría dirigida a la formación y especialización de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos. El Ayuntamiento ha iniciado la expropiación de terrenos para la ampliación de la depuradora de aguas residuales del Inacua una vez que la Junta de Andalucía dé luz verde al proyecto. El Concejal de Servicios Públicos e Infraestructuras de Linares, José Luis Roldán, ha anunciado la ampliación de la planta depuradora de aguas residuales Sedar, propiedad de la empresa Linacua, que se encarga del tratamiento de los servicios hidráulicos de Linares y que pasará a tener tres vías de depuración. El motivo fundamental de llamarles hoy aquí es para comentarles que hemos realizado, ya hemos comenzado con las expropiaciones necesarias para la ampliación de la planta depuradora de aguas. Hay dos vías de depuración y va a haber una tercera. Con esta ampliación, la depuradora incrementará su capacidad y podrá depurar cerca de 30.000 metros cúbicos de agua al día. La jefa de planta y responsable de calidad del Inacua, María Jesús Rodrigo, ha explicado que esto supone una implementación de las posibilidades de tratamiento de las aguas residuales de la ciudad en un 50%. La forma de aumentar la capacidad de tratamiento sería construir una tercera línea. Actualmente tenemos dos líneas que tratan el agua en paralelo. Cuando el agua llega, se divide en dos líneas. La forma sería construir una tercera, es decir, aumentaríamos un 50% la capacidad de tratamiento actual, que sería suficiente. Estimamos con el volumen actualmente que llega la planta. Por su parte, Roldán ha señalado que el anterior gobierno había paralizado la expropiación del terreno, el sistema de depuración que recoge todas las aguas residuales de Linares y que empezó a funcionar en enero de 2001. Ha tenido que ser este nuevo gobierno, llevamos solamente un mes, el que ha desatrancado todo lo que había paralizado en este sentido de las expropiaciones necesarias y en un mes, como repito, lo hemos conseguido. Ya se van a hacer las expropiaciones, se va a hacer una tercera línea para depurar el agua y eso va a redundar en beneficio de Linares y en beneficio de los linarenses. El aumento de la población linarense desde que se pusiera en marcha la planta depuradora y el consiguiente incremento en su utilización ha causado en más de una ocasión problemas divertidos al estar al límite de su capacidad, lo que habría originado multas al Ayuntamiento de Linares, según asegura José Luis Roldán. Hemos conseguido evitar multas millonarias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ya habíamos tenido varias multas y hemos evitado una multa millonaria gracias a las expropiaciones que ha realizado este nuevo gobierno. Pero para que esta modificación se pueda llevar a cabo es necesario que el gobierno linarense adquiera la licencia y adjudicación de la Junta de Andalucía, que a su vez deberá fijar el presupuesto necesario para realizar la construcción. Estamos muy satisfechos, se va a publicar en el boletín oficial de la provincia y todos los pasos necesarios. Y a partir de este momento pasará alrededor de un mes y ya podremos comunicarle a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que construir la ampliación que ya tiene los terrenos. El concejal del Partido Popular también ha destacado la importancia de que los linarenses eviten tirar las toallitas húmedas por el inodoro, lo que puede provocar averías al colapsar los sistemas de saneamiento, cuya limpieza y arreglo implica un gasto para la ciudad que asciende a los miles de euros. Pero esto no solo conlleva problemas económicos, sino también medioambientales. Para comentarles, aparte de hacer un llamamiento a la ciudadanía, porque me estaban comentando los técnicos que hay serios problemas con el tema de las famosas toallitas, las toallitas de bebés que se acumulan. Yo conozco muchos bloques donde eso ocurre, pero es que en esta depuradora también están teniendo serios problemas con el tema de las toallitas. Por lo tanto, le da aquí un llamamiento al buen hacer de las mujeres y hombres de Linares para que no tiren, no desechen sus toallitas por el inodoro, sino que las tiren a la basura. Este aumento de la capacidad de tratamiento del agua sería suficiente para cubrir su servicio. El Partido Socialista asegura que la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano, que se ha hecho pública esta semana, ha sido un mérito del anterior Gobierno de la Junta. El parlamentario andaluz Felipe López ha mostrado su satisfacción por la adjudicación de la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano conforme al proyecto aprobado el pasado mes de noviembre de 2018 por el anterior Gobierno andaluz del PSOE. Asegura que es una obra fundamental para el futuro de Linares, el triángulo logístico con Bailén y Andújar y, en general, para el eje de la nacional cuarta. López-B, ligeramente patético, dice que el Partido Popular se empeñe en intentar engañar a la gente colgándose la medalla de un proyecto que todo el mundo sabe que fue aprobado públicamente el pasado año y que, por lo tanto, lo único que hace la Junta de Derechas insiste es continuar el procedimiento sin ningún tipo de compromiso especial. El parlamentario socialista recomienda al Partido Popular que empiece a cumplir con sus promesas con Linares porque el actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, le prometió a la ciudad un plan de reindustrialización específico que no aparece en los presupuestos de Andalucía. En este sentido, López exige al Partido Popular que se concentre en continuar todas las obras proyectadas o iniciadas por el Gobierno andaluz del Partido Socialista en materia de infraestructuras, en vez de, dice, atribuirse méritos que no le corresponden. Además, les apremia a ejecutar el acceso a Geolit por la Baile Motril o el acondicionamiento de la carretera Jaén-Fuerte del Rey-Andújar. El parlamentario socialista ve cínica la posición del Partido Popular con Linares y con el ferrocarril, ya que ha sido, dice, el gran desmantelador de las infraestructuras de comunicación en esta provincia. La sede de la Asociación de Vecinos de Santa Ana acogerá el próximo domingo 21 de julio una exposición de bonsais, una muestra donde habrá regalo para los primeros visitantes. Se trata de la tercera muestra de bonsais y plantas carnívoras que se expone en esta asociación de Linares. Está organizada por un grupo de aficionados de esta ciudad y de otros pueblos de los alrededores aficionados a este tipo de plantas. Víctor Castillo es uno de los promotores de la actividad. Se aficionó en una de las visitas que hizo con su abuelo a casa de un amigo de este que las cultivaba. Desde entonces, ocupa parte de su tiempo libre a este hobby que tiene una buena dosis de creatividad. Tiene su parte de cultivo y la parte artística. El cultivo sería como una planta normal. Bueno, su uso, su sustrato, su riego y luego la parte artística que es el diseño, intentando simular la naturaleza. Según el sitio donde esté, pues sería un árbol más sentado que está en un acantilado, sería un árbol que está más borcado por el aire, por las condiciones climáticas, muchas cosas influyen y te basa en eso básicamente. El proceso a seguir para un cultivo correcto es diferente dependiendo de la técnica utilizada y de las condiciones de las plantas. Si tú tienes la planta, ya tienes el tronco o el grosor que deseas, pues sería ya hacer la ramificación. Si tú tienes una planta joven y quieres que te engorde, pues entonces primero te interese dejando ramas largas, porque cuanto más dejas las ramas más largas, más engorda el tronco. Cuando ya tienes el grosor deseado, cortas, para ir haciendo la ramificación. Es que hay varias modelos, varios sistemas. Y ya te digo, según te interese o según te gusta a ti, porque muchas veces puedes hacer primero ramificación, luego en grosor o al revés, ya según el gusto también. Yo me gusta más primero formarlo y luego ya engordo ramas, porque ya al formar los primeros ya los voy viendo medio terminados, aunque no estén perfectos porque tienes que darle según qué rama, un grosor más o menos, pero luego ya le voy dejando sus ramas largas para ir de sacrificio, que se llaman, porque luego las cortas, que son las que dan el grosor, y ya cuando tengo el grosor que quiero, lo corto y ya le va dando la disposición como se tiene que dar. Según las más bajas son más gordas que las de más arriba, depende. No, porque por ejemplo son plantas que son del terreno. Tú lo haces con olivo, lo puedes hacer con olmo, lo puedes hacer con higuera, lo puedes hacer con lo que tú quieras. Entonces son plantas que son del terreno, en un balcón, en un patio, con su poco de sol y su aire, se adaptan también. Una afición que puede ser costosa, aunque también puede practicarse sin demasiado desembolso. Ya depende de lo que tú te quieras gastar, porque tú puedes empezar con una planta que has cogido de... Hombre, tú cuando vas a coger una planta, la puedes coger del campo, pero siempre con permisos, o de una obra que van a escarbar, y entonces te traes ya la planta. Entonces ya no te cuesta dinero, tienes que empezar, ya tienes un material para empezar, que no te ha costado dinero, y luego ya por material, herramientas y todo, tú puedes empezar en un principio con herramientas que tienes de casa, y con el tiempo, si para los reyes le pides un tipo de herramienta que te regalen o lo que sea, y entonces ya, que tienes dinero, quieres hacerlo más caro, pues sí, ya te puedes ir a niveles más altos. Víctor dedica una buena parte de su tiempo libre al cultivo de estos bonsais, una actividad que le apasiona y que comparte con otros aficionados. Depende, si tengo cosas que hacer, pues simplemente sería el cuarto de regal. Cuando tengo una hora libre, pues digo, pues voy a coger, voy a alambrar un árbol, voy a trabajarlo, y echo un ratillo y así. Pero si mantenerlo en lo básico, pues el riego del día. Y luego cuando tienes ratos libres, pues ya te dedicas a lo que podas, a hacer lo que tengas que hacer. Y entre sus plantas, hay algunas a las que tiene un especial cariño, como es el caso de este acebuche. Bueno, mira, este por ejemplo es un acebuche, que llevo con él recuperado del campo, pues hará cuatro años aproximadamente, y era un tronco más grande, lo que pasa es que no me gustaba para el diseño, entonces corté, y a raíz de un brote de aquí, empecé a formar, hacer sus ramificaciones, según más o menos unas normas que hay, y el corte lo disimulé, simulando, como está en la oliva vieja, su madera, su madera ya es pasar del tiempo, estropeada con el tiempo. Y a base de alambrado, posicionado de ramas, y pinzado, para que no se te vaya de largo, pues vas consiguiendo formar un árbol más o menos, como a ti te guste, más o menos un diseño normal, y que está dentro de las normas que piden los japoneses, que son como triangularidad, conicidad, hay muchas normas, hay muchas condiciones, pero viéndolo tranquilamente y despacio, no es tan difícil como pensamos que es. Ahora sus plantas se exponen en la muestra que el próximo domingo se inaugura en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Ana, en una actividad que forma parte del programa de fiestas organizado por el colectivo. Pues será el día 21 de este mes de julio, aquí en la Asociación de Santa Ana, y aparte de Monsay, también habrá plantas carnívoras, que hay muchachos aficionados que suele traer, que tiene casi todos los tipos, y bueno, todo el que quiera puede venir, porque el que quiera puede traerse una planta, lo orientamos, o el que quiera orientarse para iniciarse en el tema, pues también puede venir, pedirnos consejos, o simplemente te llama la atención, quieras verlo, vienes a ver, y vas a echar un ratillo entretenido. Y también los primeros que vengan, antes que se acaben las plantas, también van a arreglar unas plantillas carnívoras, una semilla y tal, para que se lleven un recuerdo. Resumimos en titulares las noticias del día. La depuradora de Linares incrementará su capacidad, y podrá depurar cerca de 30.000 metros cúbicos de agua al día. El Partido Socialista asegura que la conexión del ramal ferroviario Linares-Badollano, es un logro del anterior gobierno de la Junta. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, ha incluido a la Escuela de Seguridad Pública de Linares, como centro de formación policial. Cinco agentes en práctica, se incorporarán a la Comisaría de Linares. La Asociación de Vecinos Santa Ana, acogerá el próximo domingo, una exposición de bonsais y plantas carnívoras. Es todo por hoy, más información, mañana jueves. Muchas gracias por seguirnos y hasta mañana.